3M Colombia se alió desde el 2013 con Tecmaes, una empresa brasilera productora de equipos para empaques. En este caso nos aliamos para traer a Colombia una solución completa para el sello de bolsas, bien sea de alimentos, de plásticos y demás productos. Una empresa experta en Brasil, productora de equipos, salía con 3M empresa experta en producción de cinta y traemos a Colombia un portafolio de más de 5 equipos de diferentes referencias especializados principalmente en el cierre de bolsas de alimentos. Lanzamos un portafolio en el que podemos ofrecer la solución, bien sea en comodato o en venta y lo que hacemos es ofrecer soluciones con mayor productividad, mayor eficiencia y menores costos para el mercado colombiano. Tenemos equipos que vienen, el más sencillo viene en fibra de nylon, este es un equipo que no necesita mucha exigencia en su desempeño, pero también tenemos equipos en acero inoxidable que facilitan procesos de limpieza en plantas, por ejemplo, que procesan pollos o carnes frías pues porque facilita, pueden ser expuestos a humedad, a agua y a diferentes condiciones de temperatura sin deteriorarse. ¡Gracias! 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 En los alimentos porque, digamos, la forma como se cierra la bolsa y la adhesión con la que sella la cinta garantiza que el producto se aísla del exterior, el producto que está dentro de la bolsa se aísle del exterior y, digamos, que evita que se exponga a agentes microbiológicos y agentes medioambientales. Las empresas que cierran con grapas versus las que cierran con cinta pueden obtener beneficios hasta un 40% en costos y beneficios logísticos para las empresas que exportan productos. Por ejemplo, en los puertos y en los aeropuertos, muchas veces por control, por seguridad, los pallets se tienen que pasar por lectores de rayos X y cuando los productos van con grapas metálicas, las máquinas detectan estas grapas y toca hacer un reproceso, mientras que los productos que se cierran con bolsa, pues pasan sin ningún problema. Inicialmente, en Colombia comenzamos con empresas que procesan pollos. El año pasado hicimos importantes desarrollos en Colombia, pero podemos aplicar la solución a diferentes tipos de empresas. Sin ningún problema podemos aplicarlo en empresas que procesan o que comercializan frutas, verduras, panes o elementos pequeños, repuestos, terminales pequeños, que todo lo que pueda ser empacado en una bolsa plástica. Gracias. 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 Gracias.